Es el estreno de Ricardo Gareca como seleccionador nacional en casa. Esta noche a partir de las 20 horas en la roja se medirá ante Paraguay, en el último apretón antes de partir a Estados Unidos para competir en la Copa América 2024. Antes de continuar con el video les informaremos de una gran noticia para todos los que nos ven. Les enseñaremos cómo ganar dinero desde el lugar en que se encuentren. Y es que con micasino.com a quien fue pelota ya hemos estado ganando dinero sentados y hablando de lo que nos apasiona. Jugamos slots, hacemos apuestas deportivas, pasamos el momento con los juegos virtuales y también ganamos con el casino en vivo que tiene micasino.com. Así que mientras están escuchando nuestro programa empiecen a ganar dinero con el mejor casino online. Jueguen con nuestro código promocional fue pelota para que dupliquen sus ganancias en minutos y se conviertan en ganadores como nosotros. ¿Qué mejor que sintonizar fue pelota y jugar en micasino.com para ganar dinero? Les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Hay expectativas para ver al equipo del Tigre en el Estadio Nacional. La gira por Europa de marzo pasado dejó buenas sensaciones en general y por eso ahora jugar en casa tiene un valor agregado. Para este partido Gareca tiene prácticamente definida la formación. La más probable alineación de la Roja para enfrentar a los guaraníes será con Claudio Bravo en el arco. Mauricio Isla, Matías Catalán y Gorlichnovski y Gabriel Suazo en defensa. Eric Pulguer, Marcelino Núñez, Víctor Dávila, Diego Valdés y Alexis Sánchez en el medio campo. Y Eduardo Vargas en delantera.